Ha conocido a un hombre en el trabajo que me ha tirado los tejos enseguida. Hemos quedado para mañana por la noche. Me parece que a su mujer no le gustaría. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Es que estaba trabajando y me ha pillado por sorpresa. Aquello no iba muy en serio, la verdad.